la música ¡Suprante! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Se me fue a casa! ¡Me van a quitar el carro! Se acabó, se acabó. Este año se acabó. Cuando Abreu decide algo, Abreu lo hace. ¿Ok? Se acabó el fiau. No more fiation. El que no tenga chavos, no bebe. No bebe. No puedo llorar el sol aquí. ¡Feliz 2012, Abreu! ¡Feliz 2012! ¡Feliz 2012! ¡Feliz 2012! ¡Feliz 2012! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Cuántos cuadros vemos! Vamos a hacer como dice el dicho. Y dije dicho. O lema, para que no te equivoques. ¡Año nuevo! ¡Vida nueva! Sí, no, sí, sí, no. Claro, claro. Para ustedes es más bien año nuevo, cuenta vieja. ¿Ok? Yo estoy sacando números aquí. ¿Ok? Y tengo más de cinco mil pesos en la calle. Espérate, espérate. Espérate un momento. ¿En la calle de al frente o en la calle de atrás? ¡Va a ir a buscarlo desde ahora! ¡Va a ir a buscarlo desde ahora! ¡Adiós! ¿Cinco mil pesos en la calle? Veaca, que tú vas a hacerle un trago nuevo de brea. ¿Cuánto vale ese shot? Ay, me imagino, brother Me imagino que si viene con piedritas hebreas Tiene que costar más caro porque es a la roca ¿Ese trago hebrea se bebe frío o hay que beberse lo caliente? Hay que flamearlo ¿Cómo es? ¿Sabes que aquí me flameen estos días? ¿A quién? ¡A la madre que te parió! Mira, cuando yo digo fiado Cuando digo fiado Quiero decir que tengo chavos en la calle ¿Me entiendes? Digo, o sea, cuando digo en la calle Quiero decir que tengo los chavos fiados Que están fiados Que los tengo por ahí Tiene que poner esta cara ¡Fiao! Brother, pues ya está, ese problema ha resuelto Ya eso está, deja de fiar, mira Deja de fiar y ya está querido Ya está ¡Caso cerrado! En este establecimiento solamente se le fía a tres clientes ¡Ahí está! ¡Déjale fiar a esos imbéciles! ¡Son ustedes tres! ¡Son ustedes tres los únicos que te fío! ¿Y ya? ¿Lo sentí? ¡Ah, entre! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso me dolió ahí! Exactamente ¡Guau! ¡Eso me dolió! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un golpe vago! ¡Esperate! ¡Te deja brincar en los talones! ¡Porque eso me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¿Lo sentiste? ¡Si lo sentí! ¿Eh? ¿Tú sabes qué? ¡Esa de las peores noticias que he escuchado! ¡Ajá! ¡Por favor, alegrame la vida fiándome tres palos! ¡Sí, voy! ¿Sabes qué? Voy a coger tu consejo. Hoy mismo empezamos. ¡Vamos! ¡Pága el adelantado! ¡Pága el adelantado! ¡Guau! ¡Espérate, espérate, Abreu! ¿Tú sabes? Yo no tengo chavos. ¿Y sabes por qué fue? Yo fui al banco. ¡Ajá! Yo fui al banco en estos días. ¿Qué me vas a decir? Pero de... Escúchame, centella. Decía al frente, cerrado hasta el año que viene. Entonces significa que voy a tener que ir en el 2013. ¡Me crecen! ¡Brega! ¡Un palito! ¡Un palo de ron! ¡Gin! ¡Un cliente que pague! Buenas tardes. ¡Abreu! ¡Navidad! ¡Rospe año nuevo! Todas esas cosas lindas y buenas para este año. ¡Un palo de ron! ¡En lo que usted quiere! ¡Un palo de ron! ¡Le vamos a la dama! ¡Este es el mejor! ¡Gin! ¡Gin! ¡Vamos! ¡Dame la botella! ¡¿Ah?! ¡La botella! ¡A ver, María! ¡Agre andé! ¡Ale! ¡Ale Ú! ¡De la botella! ¡Ale Ú!